La productora Brave New Films presentó un video que recopila los testimonios de 16 mujeres que de manera pública han acusado al presidente Donald Trump de haberlas acosado o atacado sexualmente. El video presentado esta semana por la productora con sede en California fue difundido en medio de los escándalos que han vinculado a hombres en posiciones de poder en Estados Unidos con una serie de abusos y patrones de acoso sexual. Titulado 16 mujeres y Donald Trump, el material muestra por primera vez juntos los testimonios de las personas que han denunciado de manera pública haber sido sexualmente hostigadas o agredidas por el ahora mandatario estadounidense. En un texto publicado en la revista The Nation, el director de Brave New Films, Robert Greenwald, explicó que la sociedad finalmente comienza a hacer que los hombres poderosos rindan cuentas por la manera en que han usado sus posiciones para abusar de las mujeres. Estas acusaciones no han provocado ni siquiera una disculpa pública de parte del presidente, quien de manera consistente ha negado los señalamientos, pese a que él mismo aceptara en un audio filtrado que solía tocar los genitales de mujeres atractivas sin su consentimiento. Con información de José López Zamorano, corresponsal en Washington, Notimex.